Música Estamos en mi casa, en San Andrés y bueno, vino a visitar el senador José Elperovich ¿Cómo andás? ¡Qué alto que estás! Estuvimos en la casa de Vicente Mora que es un chico que tiene 15 años y que ya viene con una trayectoria artística toca el violín, canta está haciendo por todos los festivales del país Toco desde los 11 años un día en la escuela empecé con la flauta me enseñaron con la flauta y mi señorita dijo que tenía algo algo que se le hacía más fácil que todos los chicos a mí tocar en la flauta y hasta que un día estábamos sentados en la mesa con mis padres y le dije mamá y papá quiero tocar el violín Aquí en Tucumán no se valora al artista tucumano y es muy difícil se me hace muy difícil los artistas entrar a los escenarios El senador ya le ha conseguido una actuación en el festival de trancas Para ser conocido y seguir un sueño que tengo de seguir con la música Ningún senador te visitaba y te daba soluciones a la gente humilde y eso son cosas que a veces nosotros solos no podemos como delegados comunales Y bueno hermano muchísimas gracias por darme una mano La verdad que es una gran persona ayuda a lo que necesita y del corazón muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias